A la vista del gráfico semanal de largo plazo de la Baroteros Roby, da la sensación de que todavía podría corregir un poco las próximas semanas. De hecho, el estocástico semanal, el oscelador de momento, está claramente girado a la baja y está muy lejos de estar en niveles de sobreventa. Esto nos lleva a pensar en la probabilidad de que éste busque de nuevo la importante zona de soporte que presenta en el entorno de los 20 euros, coincidiendo con los mínimos de marzo y a la vez con la base de limpiecalia canalazista por el que se viene moviendo el título desde finales de 2016. Resumiendo, la zona de los 20, a priori, parece el nivel de lo más interesante para subirse al tren de las compras en la compañía farmacéutica.